porque esperan tanto la tarde porque hoy que fuimos puntuales nosotros ellas si fueron puntuales a las 4 en punto hoy domingo hoy domingo invitamos a todos los bichitos no es que si hay porque tal vez algunos no han venido de los que van a venir porque ya saben que a veces están ahí esperando pero para la comida el año pasado a mí abajo me tuvieron como tres horas encerrado hasta después me subieron y la gente ahí ya no se acuerda y como nos conocen que no somos puntuales porque la verdad no nos conocen solo hasta ahora bueno entonces vamos a cerrar las gemelas que también tenían tiempo que no las miraban por aquí pues ya los acaso por ahí cuesta pasar medio de la gente mucho gusto bienvenido son pareja ustedes la mujer de choco la mujer de choco la mujer de choco el chofer hola 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 mucho gusto ya casi te va a traer la comida vaya de que es un niño yo la conozco lo que más quiero es bailar eso es lo que más me gusta eso es lo que te está llamando la atención solo voy a comer y a bailar me voy a desatar hoy te va a desatar estamos por las gemelas y aquí están más aquí están otros sí pero hay que ignorarlo a ellas hola como están gemelas hola holi y el milagro que aparecen por aquí mira pululo le ganó ya a estos bichos pululo le ganó ya a estos bichos pululo le ganó ya a estos bichos ya le ganó el mandado que habían hecho cuenten ya perdida ya perdida ya perdida ya están casadas solteras divorciadas con hijos el bien y el mal y somos amigas es que como ya son todas oiga y hablan igual siempre han hablado siempre han hablado de verdad a usted la dieron pero fueron a dos hubieran ido a las dos ya había ido a solicitarlo ajá y nada o sea después de ella fui ajá y nada nada y lo mismo previamente ella como ahí depende de la suerte que entre y que tiene que ser uno para que le den eso porque yo quiero a ella preguntarle primero ¿y qué hace usted? normal de la mente explíqueme por qué va a cama cama lo primero es pasar el examen psicológico no quiero viajar de seis años usted no es mi diosa no quiere que yo viaje yo quiero viajar porque tengo bastante años pretendiente de Canadá y de Canadá es más como más complicado porque yo fui a una asesoría de Canadá y me dijeron que o sea que era poco probable ajá pero así como un día aunque tenga la otra dicen que cuestan ah en serio aunque tengan la otra la canadiense cuesta más y si uno va a saber la verdad y si uno tiene el papá ya ahí que es así es que no es tu papá biológico ah pero como si él quiere que vaya me va a adoptar los papeles como te va a adoptar si ya está hijo vas a tener ya vos hijo no porque todavía no va a tener hijo ajá eso decir vos y prácticas primero Dios que a los 30 años va a tener mi primer hijo solo Dios sabe lo que ha hecho solo Dios sabe lo que yo he hecho ajá por eso mismo mire a los 30 y anda pulseando pues sí entonces fue suerte digamos así sí vos ibas sin esperanza y de repente te dijeron su visa ha sido aprobada no yo iba confiante en Dios la verdad ajá que bendición sí le había pedido adiós ah ok ah pues vos no confiaste en Dios mi fe me falló ajá ajá en los manos del andado con Coco ajá 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 a la culpa mamá 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 que verdad era negra y es que una larga historia hace como 6 años 6 años 7 años la gente todavía se acuerda porque a mí me pusieron en el video pusieron y no llevaste a Julito ajá ajá todavía igual que la norma no lo supera todavía que bueno que el vídeo me dice hoy donde me hicieron llorar me dice me acuerdo era normal porque te queríamos abrir los ojos yo se los quiero abrir a ella porque me ya terminó y 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 mire como me miran en los vídeos no que antes no hablabas nada y ahora me vale tres cosas de pepino es decir lo que usted dice y ahora que no me aguante mi modo me tiene que aguantar y el tuyo y ganar 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 y ganar estamos iguales es que aburre y de verdad aburro entonces cuando estés callada no me vas a estar regañando ahorita me voy a callar entonces vaya quente callada porque hablan ella por si no puedo no me callas hasta allá de Cristo anda llorando y anda hablando 2 segundos por un puto no ni 2 segundos creo yo vaya ahora si pues en quien me han convertido no Buda voy a decir como voy a decir como digo el doctor de Franky oh dios que he hecho creer un monstruo eso es lo que usted pero un monstruo bueno literalmente monstruo por monster pues vaya entonces que tal como les ha ido chicas que tal va su canal bien ahí todo bien como se llama el canal para que los buscan la siguen Jackie y Wendy Gutiérrez Jackie y Wendy Gutiérrez si así se llama ok vaya van a pedirnos van a darse una vueltecita por ahí nos dicen que van de parte de Don Johnny ajá del 4k si ok este que más han hecho se han indicado todavía siguen con los arreglos con los postres detalles detalles pues no ajá pero postres cuando nos pedían detalles no llevaban ahí postres incluidos llevaban rara a veces nos pidieron así ajá pero ya eso era buscaron gente era más chocolate y cosas así verdad lo que le incluían ustedes dulce dulce ajá siempre que veníamos a los cumpleaños de la nalle veníamos estresadas porque teníamos así un montón de cosas sí y habíamos tenido que hacer un montón de arreglos y todo sí sí entonces hoy sí veníamos un poco más más relajadas como invitadas acordándonos que o sea desde los 15 años venimos ajá desde la de ellas siempre nos invitan a los Nayeli sí ahí estábamos oyendo que estaban hablando de los 15 que fueron los 16 así que felicidades Nayeli Nayeli que estás estallando Nayeli me duro de que la Camila te voy a dar el aire yo lo voy a abrazar Marlon hay que diga que está la Nayeli que por cierto está bien bonito tu vestido gracias yo se lo regale el papá no no el vestido es de parte de alguien también dígalo ahí dígalo yo pensé que iba a decir el vestido es de parte de chaine yo pensé que iba a decir el vestido es de parte de chaine de chaine eh pero es de parte de alguien gente porque no vienen solos no pero lo puedes comprar también ah no pues si eso sí ajá pero ajá bueno entonces bienvenida de nuevo ah viene regalos ah que lo abra que lo abra que lo abra a todo le gusta que abra obvio esta cartera me recuerda a la que saco y en show cuando lo divas una espada igualita una espada igualita ya hola que para el baile otra para el baile papi soy su hija pero dos metros de estando y la que barbaridad ya con unas arriba se le olvida que va la hija si 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 para el baile todo el lado esta va a ser para mañana que es día libre mañana sigue la fiesta ah bueno mañana también y el martes también ah ahora 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 aquí con la plaga me acuerdo así que voy yo cinco días para mí cinco días para celebrar gracias está bien bonito va a quedar pobre vos no plata es lo que más me sobra entonces ahora con la plaga mañana tiempo libre para vivir la vida loca el martes familiar el miércoles nos va a invitar a faezca siempre tu cumpleaños han sido largos y han sido 34 celebraciones yo le mando al baile ah por 8 días 8 días el viernes 8 años me merezco faezca si vas no si 8 años y medio ya 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 aguantándole usted aguantándome también cállate camila cállate ya va a hablar ya va a ventar a la nayeli por allá ya vamos a lo que dice así que pues si va vaya ahí lo voy a pensar lo voy a pensar camila mire yo los invito pero usted paga jm vaya pues y bueno bienvenida entonces de nuevo y así y el primer fiesta que vamos a estar aquí en esta área ha sido la mayoría de veces allá sí porque de que el julio te despreció como que quedaste un poco y todavía está soltera ya no te pregunto por qué no me está amenazando que no enseñe los mensajes pero